La Semana de la Juventud, organizada por el consistorio Toledano, se celebrará a partir del próximo lunes día 2. Recibe ya las primeras valoraciones antes de comenzar. Desde Izquierda Unidad y Toledo critican muchas de las actividades que se van a llevar a cabo. De nuevo, 15.000 euros en hacer los 40 principales, que me parece muy bien, pero no con ese precio, y sobre todo, sin que actúe ningún grupo de Toledo. Ya llevamos diciendo tiempo, que nos parece impresentable tanto la Concejalía de Festejos como la de Juventud, que teniendo una cantera como la que tenemos de chavales jóvenes, de grupos de jóvenes que tocan, que son músicos, teniendo una escuela de música, que además es municipal, y teniendo un conservatorio, las posibilidades que hay de que los chavales y las chavales actúen. Carmen Jiménez también ha reprochado al equipo de gobierno el, para ellos, recorte en cantidad y calidad del Festival de Cortos. Recuperar, como os decía, los cortos en los institutos, que además es una labor muy importante y tampoco salía tan cara, puesto que luego, por ejemplo, para la Lugreco se ha desviado justamente los 6.000 euros que costaba esta actividad. La concejal de Izquierda Unida ha recordado que con su equipo y cuando estaban gestionando esta concejalía, organizaban ferias de asociaciones y foros para los más jóvenes, con el objetivo de socializar e incluso encontrar alternativas de ocio a este colectivo.